Largaron el premio Gamin con desventaja en la suelta del 9, Donna Simone. A tiempo que sale a hacer la delantera por dentro del 2, Sociedad Perfecta estira cuerpo de ventaja sobre uno, Nicky Girls. A la tercera ubicación gana terreno por el lado exterior de la pista del 5, Roque. Más abierta lo viene haciendo el número 6, Sophie Meme. Y abierta ganando terreno al 10, J.B. Reina. Van en busca de llave la señal indicatoria de los 800 metros. Como puntero, el 2, Sociedad Perfecta marca el camino, cuerpo de ventaja sobre el 6, Sophie Meme. A la tercera ubicación por dentro del 1, Nicky Girls. Abierta gana terreno el 10, J.B. Reina. Más abierta ganando ubicaciones el 7, Miss Pilo. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro brecho final. Últimos 400 metros para disco como puntero. El 2, Sociedad Perfecta marca el camino. En su busca atropella por dentro el 6, Sophie Meme. Ajustada lo viene haciendo el número 1, Nicky Girls. Desde el fondo viene atropellando en la área de carga el 7, Miss Pilo. Descuentan los últimos 150 metros para disco. El 2, en 6, el camino. En su busca atropella por dentro el número 1. Más abierto el 6 en la área de carga el 7. Pocos metros para disco. Pasa de largo por dentro. Domina. Se impone el número 1, Nicky Girls. Con ventaja sobre el 2, Sociedad Perfecta. Y cruzaron el disco.